Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y estaremos hablando acerca de como hacer una multiplicación en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Microsoft Excel es una herramienta poderosa y versátil que va más allá de ser simplemente una hoja de cálculo entre sus muchas funciones, la capacidad de realizar cálculos matemáticos de manera eficiente destaca como una de las características fundamentales por ello te enseñaremos a como hacer una multiplicación en Excel paso a paso rápido y sencillo y una vez que es aquí en nuestro programa de Excel, para hacer una multiplicación existen dos maneras te las voy a poner de la manera compleja y hasta la manera más fácil en ello primero agregaremos lo que sería una serie de datos 20, 30, 10, 15 para hacer esto primero podemos hacerlo de esta siguiente manera voy a combinar lo que serían estas celdas y ahora aquí pondremos lo que sería el signo igual pondremos lo que sería nuestra primera celda y luego le ponemos el símbolo asterisco y así podemos multiplicarlo con la segunda celda y como puedes ver esto nos daría el resultado ahora si queremos cambiar o mejor dicho multiplicar este resultado le pondremos lo que sería otro asterisco y le damos nuestra tercera celda y así podemos ver que tenemos lo que sería nuestra mayor multiplicación y también lo podemos hacer con lo que sería la siguiente celda haremos lo mismo y lo multiplicamos ahora si quieres hacerlo de una manera más fácil, rápida y sencilla sería de la siguiente manera ponemos el símbolo igual y escribimos 20 por 30 asterisco 10 por 15 le damos enter y así estaremos haciéndolo de una manera más fácil, rápida y sencilla que de la anterior y esto sería todo acerca de cómo utilizar la función de multiplicación en Excel ¿y tú? ¿pudiste ver cómo hacer una multiplicación en Excel? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós